La cuestión es, ¿seguirá manteniendo ese ritmo más fuerte el Banco Central Europeo en 2025 respecto de la FED? Eso lo vamos a hablar con, en este caso, con nuestro compañero Guillermo Santos, socio de eCápital, asesores financieros y patrimoniales. ¿Qué tal, Guillermo? Muy buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas. Bueno, las perspectivas de bajadas de tipos del Banco Central Europeo, yo creo que están muy claras para la próxima reunión. Hay quien hable, incluso 50 puntos básicos. ¿Tú cómo lo ves? Es normal que lo hagan, porque la semana pasada tuvimos datos de PMI y fueron incluso más optimistas de lo esperado. En Estados Unidos avanzaron en servicios, en manufacturas, pero justo lo contrario en Europa. Pero es que la eurozona sigue teniendo como gran detractor el índice de confianza del sector manufacturero. Pero hubo una decepción añadida, que fue el indicador de servicios, que llevaba atención nueve meses en terreno expansivo y cayó inesperadamente por debajo de 50 hasta 49,2. Conclusión, si había alguna duda sobre si en la reunión del próximo 12 de diciembre la GARD iba a comunicar una nueva bajada de tipos, pues yo creo que casi seguro está disipada esa duda. Y va a bajar al menos 0,25. ¿Posibilidad de 0,50? Siempre podría ser. No obstante, yo creo que la estrategia del Banco Central Europeo es seguir guardando balas en materia de reducción de tipos de interés oficiales para un futuro cercano. Y también a la espera, aunque parece que no se van a complicar, de ir conociendo más datos de inflación. Con lo que me inclino más por ese 0,25 el próximo 12 de diciembre. En este caso, Guillermo, ¿qué es lo que ocurrirá en 2025? Ha acelerado más el Banco Central Europeo en este 2024 y ahora venimos hacia un 2025 en el que hay gente que incluso ve los tipos en torno al 2%. No sé si tú crees que vamos a tener cuatro o cinco bajadas. Bueno, todo va a depender principalmente, fíjate, mi visión de la economía alemana. La economía alemana se está pasando muy mal desde hace trimestres. La atonía de la economía china y la menor capacidad de comprar, de importar, su principal cliente en este caso es Alemania y es fundamental, pues está limando el sector manufacturero alemán, el sector productivo y el buen gran mejor ejemplo tenemos con el automóvil. Entonces, ¿hasta qué punto va a tener el BCE que forzar o que acelerar más todavía bajadas de tipos debido a esta situación de la economía europea? Repito, negativamente lastrada por Alemania y en cierta medida también por Francia. Las economías del sur, como bien sabemos, española incluida, están funcionando bien. Pues vamos a ver, yo, bueno, entre el viernes y hoy hemos conocido datos de la economía china que, ya digo, tiene enorme relevancia y efecto de evaluar la capacidad exportadora de Alemania y no son buenos. Entonces, que veamos como mínimo cuatro bajadas de tipos, es decir, 100 puntos básicos, un 1% a lo largo de 2025, me parece que es un escenario absolutamente plausible y realista. Y la cuestión es, los principales peligros de Europa son, en este caso, la economía alemana, siguiendo muy de cerca, Francia, la inflación que se espera que repunte. Y la cuestión es, en Estados Unidos, ¿cuál es el principal peligro? Guillermo, en este caso, que esté demasiado sólido el mercado laboral. Bueno, el principal peligro de Estados Unidos es que la inflación no acaba de encauzarse. Y, quieras o no, aunque, como aquí en Europa, vienen de muy arriba y han conseguido, pues, el aparentemente domarla, pero todavía se mueve, especialmente la subyacente, en entornos del 3%, que son incómodos. Entonces, es de ahí el principal riesgo. De hecho, el recién nombrado presidente del Tesoro americano, que ahora no recuerdo el nombre de Pila, pero se llama Besant, pero bueno, este hombre más o menos comulga con las políticas de Trump, sería contradictorio, ¿no?, que Trump lo nombrara así. Pero uno de los datos que comulga de manera plena es que él busca una eficiencia energética en Estados Unidos con el objetivo de la independencia energética. Es decir, que no dependa el nivel de precios en nuestro país del precio del crudo, ¿no?, porque sigamos siendo, ya lo son, los primeros productores del mundo. Entonces, petróleo, gas, shell gas, shell oil, el famoso fracking. Entonces, esto, este primer nombramiento de, vamos a decir, campanillas de Trump, pues, va en esa línea, en una de las políticas, ¿no? También es un… no es una persona, parece nada radical y tampoco va a aplicar políticas que lleven excesivos déficit públicos. Con lo que, por ahí, bien, porque aparte de la cita de inflación en Estados Unidos, el problema número dos o número uno, depende de cómo lo veas, es esa solvencia, ese peso de deuda pública enorme y ese déficit público de largo superior al 6%. Entonces, bueno, pues, ya digo, también este nombramiento de Besant, pues, parece como mínimo adecuado en este entorno de tantísima tensión. Con frecuencia pasa desapercibida, pero está ahí permanentemente latente en el mercado, ya digo, tensión por las dudas que podrían venir un día en la solvencia del principal país del mundo, que es Estados Unidos, porque los ratios que ofrece tanto de peso de deuda sobre PIB como de déficit público sobre PIB son absolutamente alarmantes y serían insoportables, atención, en cualquier otro país, en cualquiera prácticamente. Pero, ¿qué pasa? Que Estados Unidos tiene un billete que es de color verde que se llama dólar y eso lo aguanta en buena medida. Para terminar, bueno, es que, irremediablemente, pues, parece que todos los caminos conducen a tensiones, ¿no?, entre Donald Trump y Jerome Powell. No sé si te atreves a hacer un pronóstico para la próxima reunión de tipos de interés de la FED. David, ¿da cuenta de que la inflación o el PCD-inflactor va a repuntar al menos dos décimas, hasta el 2,3%? Pues, mira, hace poco lo comentaba con unos compañeros tuyos. Yo creo que no va a mover tipos la FED. El principal motivo es que, desde el punto de vista de la economía, igual que comentábamos para Europa, pues, en Estados Unidos es el lado casi totalmente puesto, es decir, una economía con una velocidad y una atracción asombrosamente potente y aparentemente insaciable, porque los datos que vamos conociendo reflejan una actividad en todos los sectores llamativamente favorable. Entonces, si la economía no lo necesita y los datos de inflación me ponen, si fuera yo Powell, en una situación un poquito al límite de forzar demasiado la máquina y, después de lo que ha costado, bajar del 10% de inflación que teníamos hace 18 o 20 meses hasta los niveles actuales, no voy a fastidiarla, ¿no? Entonces, yo creo que será una reunión sin variación de tipos, porque la inflación lo justifica poco, esa reducción, y porque la economía soporta muy bien el nivel de tipos actual. No obstante, esto ya sabes, en unas horas, no en un día, en unas horas, te puede cambiar, ¿no? En todo caso, es un entorno macroeconómico para Estados Unidos el actual, que ya lo quisiéramos por estos lares. Pues ya lo quisiéramos, sin lugar a dudas. Guillermo Santos, socio de eCapital y asesores financieros y patrimoniales. Feliz tarde y feliz negocio. Gracias, igualmente para vosotros. Adiós.